¡Feliz! 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 Este año han participado en la liga colegial aproximadamente 7.000 niños que están compitiendo desde el mes de enero hasta la fecha de hoy. No ha habido ningún inconveniente, ha sido emocionante ver a todos los niños jugar. Creo que es una de las herramientas más importantes que podemos tener en estos momentos en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo. Ver esta cantidad de niños jugando, haciendo deporte, divirtiéndose, haciendo amigos, los padres confraternizando, todos son iguales, aquí no hay diferencia de ninguna clase. La única posible diferencia la hace el balón, pero tampoco es tan importante, sino que lo más importante es que los muchachos se diviertan y aprendan a la presión, aprendan a compartir, aprendan a ser amigos. Eso creo que es lo mejor que le puede dar el fútbol en estas edades a estos muchachos. Además, lógicamente, de su condición técnica, ellos están aprendiendo fundamentos del fútbol. Ya hay bastantes jugadores que hoy por hoy están en categorías juveniles, inclusive profesionales, que han pasado en algún momento por estos campeonatos. Nosotros nos sentimos muy contentos por la evolución que ha tenido la Liga en los últimos años. Una evolución no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de formación, que es lo que a nosotros nos genera mayor compromiso para seguir apoyando a esta Liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!